Entonces una chava llegó y me estaba besando por aquí ¿Cómo así? ¿Qué vamos? Oye, cuéntame, ¿a quién era Venezuela? Sí, Venezuela, a todos mis fans de Venezuela Un besote, Osnalvis, María José Gracias por el apoyo Es un apoyo increíble el que me dan toda la gente de Venezuela Vamos a ir pronto También a Iván de San Luis Potosí También a Fabián aquí en México DF A todos mis fans Mira, aquí te dice Ángel Mauna, Mauno Mirar tus ojos cerrados Saborear tus labios abiertos ¿Cómo está la onda así? Eso me suena a otra cosa Oye, ¿cómo se llama él? Oye Ángel Eso me sonó cachondón O sea, ojos cerrados y boca abierta ¿A qué te suena? A Vallarta A Playa del Carmen A Chica Mala Oye Magda, avisa cuando ya regresemos a la isla Enseñando a mi tatuaje en el pecho ¿Qué más dicen por ahí? Y saludos a Ali Calderón, por cierto Que dice que no le hemos mandado mensajes Un beso Y yo quiero agradecer a, de verdad A alguien que me mandó estos chocolates Muchas gracias, me hiciste la noche Por favor, di el nombre, Ruberli ¿Quién te los dio, Ruberli? ¿Quién te los dio? Por ahí me los mandaron ¿Quién te los dio, Ruberli? Dile la verdad Dile la verdad Siento que están vinculados con Telemundo Cállate Yo ahí les encargo Lo siento, yo no puedo callar cosas Telemundo me coquetea, ¿cómo dijiste? Es que no es un fan, Karen No Es una compañía De tatu Le está coqueteando Telemundo Ruberli Gracias, Pablo Pero bueno ¿Cuándo, cuándo veremos ese video, Chica Mala? Bueno, Chica Mala Video de Karenka, lésbico, sábado Es, es, es Soft porno Soft porno Soft porno Ya, mediados de mayo Se lanza el video Hoy, hoy Curiosamente hoy, mi gente Ya lo mandé a Sony Ya con todas las correcciones hechas Y en 15 días Yo espero que ya esté Que es lo que se, en lo que se tarda La plataforma de Bebo De Bebo Claro No es mi culpa Ya está listo, muchachos Bebo, por favor Pero es Carica Bebo Donde lo pueden ver Si quieren escuchar la canción ahorita Para ya empezársela a aprender Es buenísima Para bailar Ya está en iTunes, ¿verdad? Ya está en iTunes Descárguenla, por favor Sí, descárguenla Ya está en Spotify también Y ya está en Google Play En todas las plataformas Y está en Karenka Pop El video lyrics Para que te la aprendan Es lo que les iba a decir También viene la letrita Con todo el rap Todo el show Chica mala pero peligrosa Ay Esto, 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 esto sí lo veo O sea, estos videos sí los veo No que Sabrina también con su sado Ay no Ay no No, pero tiene que haber mucha clase Claro No estoy hablando mal de nadie Yo creo que respeto Cada quien No, yo sí Es un garzón Ni los argentinos la quieren Mira, te voy a enseñar la foto La foto de mi video De este video Los argentinos la niegan Que no es de ahí Que les da vergüenza Es como una vergüenza nacional No, coño Bendiciones a todo el mundo Caballero A toda la gente que Tú sabes Ahí son como dos mundos Mira, esta es una imagen del video Les voy a enseñar aquí así Pero Rápida Rápida A ver ¿Dónde la acercas? Wow Acá, yo la acerco Yo la acerco y la quito Y la quitas Una imagen del video Para que vean a mis A mis paris Y ya con esto Y yo con el Ve A ver, ahí se ve Wow Ve nomás Ahí con mi látigo Y las muchachas detrás Y yo así En chica mala total Ay, mira aquí que está Karenka Ahí Ahí se ve oscura Y ya Y pues ya con esto Nos estamos despidiendo Karenka Muchas, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, recuerden que pueden descargar Ya la música de Karenka A través de todas las plataformas digitales Y es más Quien compre la canción La próxima visita La tenemos aquí en la cabina Dale, hay que hacer eso Que nos comprueben Que nos comprueben Se bajaron la rola Y traemos a dos personas Si quieren Sí, perfecto Y les damos unos besos Y con menos Y unos latigazos Y unos latigazos Me traigo el látigo Y de las esposas que tengo en mi cuarto Ay, Rubén Rubén Vallarta Vallarta Me veo que tiene su Su, este de picos Mi fuerte, güey Oye, gracias también a la gente De que me siguen redes En Facebook Que ahorita estaba leyendo todo Muchísimas gracias, chavos Es Facebook Karenka Música Es Twitter E Instagram Karenka Oficial Mi canal de YouTube Karenka Bebo Donde estará Chica Mala Muy pronto Y Karenka Pop Donde ya pueden ver El video Lyrics Y iTunes Y Google Play Y Spotify Todas las plataformas digitales Y lo que viene Entonces es El video La revista Que no sabemos cuál Estoy en negociación Pero Vamos a estar Voy a mostrarnos Órale Oye, en actuación En conducción Ahorita estoy Te juro que mira Estoy tan concentrada En Chica Mala Y los shows Ya estamos vendiendo shows Los tres tipos de shows Es mucho trabajo Tengo que estar ensayando Todos los días Con los músicos Con la banda Bueno, para contrataciones Que también hacen A través de tus redes sociales Eso es contacto Arroba Karenka.com Ahí es este Mi oficina de ventas Y hay tres shows Como les dije Uno de pistas Con mis chicas malas Con bailarinas Uno de salsas y cumbias Que está súper guapachoso Para la raza Y uno de pop Para la gente que le gusta más Oye, un tour Un tour por los antros gays Estaría padre Me encantaría Estaría padre Organícelo, yo voy Yo feliz Me encantaría ir a los antros gays Yo feliz Ya saben Entonces ustedes Digo señores Que manejan los antros gays Que nos ven Feliz, feliz Más con chica mala Que estamos apoyando A la comunidad Además viene Viene el próximo mes El próximo mes Es el mes gay La marcha gay En junio Perfecto para chica mala Entonces ya estamos listos Vale Karenka la explica Mes de Es of porno Es of porno ¿Qué más quieren? Muchas gracias Karenka Por estar con nosotros Esta noche Oye, no Gracias de verdad Te amamos Esta es tu casa A la gente de Colombia Que también te estuvo viendo Colombia Que pues que hubo a mi hijo Que nos vamos a comer Una bandeja paisa Pues vámonos Chicos Vámonos Yo salgo Radio TV punto MX Presento Yo salgo Yo salgo Leo Yo salgo Yo salgo いる